En tercer lugar, llamamos a Ruth Alcántara Panizo. Buen aplauso para ella. Unicamos, por favor, a nuestra profesora y distinta de pancha para que pueda hacer la entrega de esta manera. Muy bien. Mis elegancia, la corredita y de esta manera, la regla federal. Ahí está. Muy bien, vamos a invitar, no sé si las luces, un poco, un poquito, Iván, puse color blanco. Ahí está, para que puedan tomar teléfonos, por favor. Muy bien. Muy bien, chicas, pasamos por este ladito. Un poco, por favor, ven por este ladito. Muy bien, chicas, entre ustedes está la segunda lugar, que sería mi simpatía, ¿no? Mi simpatía. Miren, todos están llevando solamente por tres puntos, cuatro puntos. Eso quiere decir que lo han hecho muy bien cada uno de ustedes. ¿Ya? En el segundo lugar, invitamos al ingeniero Juan de Parés, director de nuestra agencia de área de Llego y la Doña, para que ustedes también puedan subir a la parte de arriba y puedan estar ya justo con el bando y la coronita. Atención, chicas, segundo lugar, Brigitte Jauregui Cuamán. ¡Un fuerte, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Llegramos, por favor, adelante! Vamos a poner dentro, por favor, el bandico de mi simpatía. El bandico de mi simpatía, que el día de hoy, a través de las redes también, agradecerles a todos los que han hecho posible, también sus vocaciones. Muchas gracias. ¡Uno fotito, por favor! Un ratito, Silvita Bellín. Y me quiero, bueno, por favor, para esta gente. Muchas gracias. Y vamos a invitar, por favor, a la ingeniero Joseby Ceballos, quien es, de esta manera, comisario de belleza y era en la entrega de primer lugar a nuestra Miss Ex-Lawto Antila 2024. Vamos a los comerciales. ¡Ahora! Si, se les está bajando la valladada, se les está bajando todas sus nuevas, ahorita. Chicas, cómense las manos, por favor. Con mucho camino, con mucho bien, las participantes han hecho muy lindo, el han hecho especial, el han hecho de lo que puedan. Siéntanse triunfadoras en todo lo que hacen. Este es el solo año que ha sido el que daño en el camino de todos ustedes. ¡Primerla! Con 40 puntos, por favor, serían 257 puntos. ¡Nos repetimos a Grecia, Línea y Casas! ¡Primerla! ¡Primerla! Y con las que le damos, por favor, los abrazos. Vamos a salir un partido. Ahí está Grecia, que se nos puede creer. A todos los pinos, los sanos, los sanos, los sanos, los sanos y los sanos, los sanos y los sanos y los sanos. Que se están jugando bien, que se les va a hacer de febrada. De administración de flores. Muy bien, una fotito por favor, señor hermano, señoría, yo les he dicho bien, me la les invito a todos ustedes. Bien, chicas, vamos a invitarlas a las tres, por favor, a la comisión, si puede sube yo que la invito a todos. Chicas, por favor, con todos ustedes, ustedes en el medio y las participantes apenas sus personales, ¿ya? Para poder tener una fotito de recuerdo, como les mencionamos, los frutos no han sido mucho decorantes, así es que en esta oportunidad, una fotito, por favor, vamos, para el recuerdo. Bien, chicas, bien, bien. Miss Mediancia, luego tenemos a Ruta Alcártara, la miso, Miss Simpatía, Brigitte Jauregui-Roma y nuestra misa suerte, Martina Grecia, Mariano Casas. Muy bien, vamos a invitarles a nosotros también a tomar al camerino, por favor, y las tres, por favor, se quedan aquí. Y invitamos, por favor, la ingeniera Yosemí, ingeniero Huacu del París, a nuestra suerte de micro. Invitad también a nuestra reinita del colegio, la maestra de Castilla. Invitamos, para que de esta manera la comisión organizadora pueda tener la fotografía de recuerdo de este lindo momento. Por favor, si está delante de la cámara, por favor, si se puede, ahí está, hacer un cantito para que se pueda, justamente, anunciar. Las felicitaciones del caso y agradecer también la presencia de la misma discalina 2024 que viene y nos acompaña. Bien, una fotografía oficial para el momento. Vamos a tener palabras en nuestra reina, que en esta oportunidad se va a dirigir a todos ustedes. Gracias a todos nuevamente. Bueno, muy emocionada y agradecida a la vez. Gracias a los organizadores de este famoso concurso, ¿no? Por impulsar este tipo de concursos, en donde la mujer no solamente muestra la belleza física, sino también la belleza interna, ¿no? La inteligencia de la mujer holovina. Todas las mujeres somos hermosas y, como lo dije, me gustaría llevar el mensaje de encontrar a las chicas, a las señoritas. Y muchas gracias. Estoy en mi emocionada, de verdad. Gracias.